La biodiversidad del Departamento del Meta se conoce y se reconoce a nivel nacional e internacional, pero el cuidado de estas especies que adornan este territorio llanero es fundamental para que se siga conservando esa imagen y ese buen medio ambiente que tiene el Departamento. Ahora les presentamos en enlace 13 de qué se tratan los pasafaunas que se han instalado en Villavicencio y en el resto de municipios del Departamento del Meta. Estas estructuras han facilitado la conexión entre las zonas verdes que se dividen por calles o avenidas, una estrategia de protección animal. Los pasafaunas son estructuras verdes que contribuyen al desarrollo ambiental sostenible. De esta manera, al ser instalados, esas áreas que son fragmentadas, ya sean por vías o por antenas de comunicación, genera que haya una conectividad de esas áreas que son fragmentadas, es decir, los corredores ecológicos. Los pasafaunas son muy importantes dado que hemos construido unas vías que pueden generar un peligro para los monos y las otras especies que habitan también aquí en el sector. Entonces, estos pasafaunas han servido de corredor y hemos podido conectar todo el corredor de la reserva para que ellos puedan hacer un tránsito. En lo corrido del año, Cormacarena ha atendido 926 animales, de los cuales 94 fallecieron, siendo el atropellamiento una de las principales causas de los decesos. Es por esto que se hacen tan necesarios estos pasafaunas. Hay especies que se ven beneficiadas, entre ellos los primates principalmente, tenemos cinco primates, como el mono tití. Otras especies también como iguanas, puercoespines, osos perezosos, tamandúas, zarigüeyas, entre otras especies que son de hábitos arbóreos. Yo creo que es nuestra responsabilidad, es la responsabilidad de todos los ciudadanos. Nosotros tenemos que cuidar, preservar el medio ambiente, nosotros no podemos seguir como si esto no estuviera pasando. Nosotros tenemos que todos, entre todos, podemos contribuir. Y así es como los pasafaunas se ubican sobre las vías, salvando el bienestar y la integridad de las diferentes especies del departamento del Meta. Contribuye a que las especies silvestres puedan cruzar estas áreas. Micos, osos y otras especies, junto a sus crías, buscan atravesar estas distancias, especialmente en horas de la mañana y la tarde, haciendo que no se vea interrumpida su rutina natural. Adhiriéndonos a la idea de cuidar el ecosistema y la biodiversidad del departamento del Meta, desde Villavicencio. Para Enlace 13, Sergio Guevara. Gracias.